¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fijaos lo alto que está ahora! Y me está... Casual, rogue, super rogue Voy a jugar en rogue Aquí No soy nada fan de la... No juego nada en Switch, ¿vale? Tengo la consola y se la dejo jugar a mi novia porque yo no juego nada de esto De hecho, ¿puedo jugar con uno solo? ¿No se podía jugar con uno solo? ¿Cómo va esto? Vale, ¿eso cómo es? ¿Cómo disparo? Ah, pero ¿cómo puedo...? A ver, ¿cómo juego...? No entiendo Vale, ¿puedo moverme aquí? Vale Me muevo aquí Salto aquí ¿Y dónde disparo? ¿Cómo disparo, gente? Bueno, ya me explicarán, ¿no? ¿O no? ¿Pero cómo coño disparo? ¿Alguien me explica cómo se dispara? Pero, hermanos Que sí, que es muy bien el salto Pero, ¿quieres disparar? ¡Ah, vale! Al gatillo Que hay un gatillo atrás Hay un gatillo Es que no he jugado nunca la Switch Bueno, sí que he jugado Pero, vamos, ni puta idea Vale Oye, pues es cómodo, ¿eh? ¡Eh! Es súper cómodo, en verdad, ¿eh? Es muy cómodo Vale, supongo que esto lo desactivo ¡Ole! Vale, ¿esto cómo se activa? ¡Ah, vale! Así Voy a subir un poquito el volumen ¿Queréis que suba un poquito el volumen? ¿Cómo se pausa el juego? Hermano, no tengo ni puta idea De cómo jugar cosas en la Switch La verdad ¡Qué desastre soy! Así está bien, ¿no? Vale, a ver qué tienes que ofrecernos Amopix Amopix se llama, por cierto Que no lo mencioné Porque soy un desastre Un trozo de mierda Tengo un tiempo arriba ¿Por qué tengo un tiempo arriba? ¡Ajé! ¿Vale? Es un Renangán bastante clásico, ¿no? Por lo que estoy viendo ¡Ah, vale! Creja Tarserdetes Ven a tu casa Hay que rescatar Tarserdetes Tres en cada escenario Tenemos dinero que supongo ¡Eh! El Tarserdetes recoge el dinero por mí Espérate ¿Lo recogerás o me lo robas? Como me lo robas te reviento, ¿eh? Me dejé una moneda arriba Solo tenemos saltar Vale, por dios, gente Solo saltamos únicamente Munición Rocklight, gente Doble Disparas el doble de balas Rockets Y no tengo para comprar Absolutamente nada ¿Y esto? Espérate, esto que es como ¡Ah! Es comidita Vale Dinero, espérate Y monedas Fácil, en verdad, ¿eh? El juego Los Tres Herdetes Oye, hay mando para Switch, ¿verdad? Hay como un mando pro No sé qué Nada de locos Vale Oye, pues me está gustando O sea En la camita Sí, acostado Tal Como el dog Jugando, tío ¿Alguna partida Random? ¿Eh? ¡Coño! No me ha gustado eso ¿Eh? Pues es una partida De chill En tu camita Vale Activo Está guapo Por dos dólares Que vale el juego, gente Lo tenéis en la descripción Coge las monedas Cerdo Falla Que flipas Vale Tengo Tres Herdetes Oh Pero aquí Nos curamos, ¿no? Te curas con las latitas esas Ok Lo más fáciles Son los robots Fíjate Dinero, papi Dame ¿Dónde está lo de Doble disparo, tío? Bueno Aunque los mapas Son un poco básicos ¿No? O me lo pasa a mí ¡Ahead! ¡Olé! ¿Pero y aquí hay? Doble Ah, vale Que es limitado ¿Me han matado un cerdo? ¿Me han matado un cerdo? Pensé que era Un power-up ¿Sabes? No es un power-up Dos cerdos salvados Oye, pero Tenemos una especie De resumen Restart Mira Moverse, saltar Y disparar Ya está Súper básico ¿Para qué más? Vete a la verga Hostia, pero está roto El disparo doble No me jodas Vale Entonces igual conviene Limpiar Todo el escenario De bichos Antes de recoger Los servetes Es que te los pueden matar No sabía que te los podían matar Lo cual en parte es lógico también Pero no tiene ni idea Que te los pudiesen matar Habrá bosses en este juego Ganaría mucho Si hubiese bosses Que los escenarios Son muy simples ¿Verdad? Tampoco le voy a pedir mucho Un indie de dos dólares ¿Sabes? Ole Si hay bosses Te pago los dos dólares Encantado Vente conmigo Vente con papi Hostia, que hay unas FPS Tiene delito, eh Que hayas de FPS Me ha matado un serrete Ah, no Me los ha matado los dos Pero no No me gusta eso De que se mueran de un toque Se mueren de un toque, tío Voy para arriba Oye, y el temporizador ¿Por qué? El rollo Binding of Isaac Vamos a desbloquear Una voz ras Vale, por aquí nada Por aquí abajo Ah, es loco, ¿no? O sea, el mapa parece Rebuscado Como que han querido ser rebuscado Pero es lineal Pero es lineal ¿Sabes? Eh, rock Granadas Voy a ahorrar Y probar los rockets Esos Nah, facilito, ¿no? Lo que no me gusta Es que te maten los cerdos Con un toque, tío Eso no me mola Pero oye, es lo que hay ¿Boss? ¿Boss fight? Quiero una boss fight, tío Vale, se puede ir por aquí Vale, está cerrado Está rota la sierra esta Vale Esa cosa te mata A los cerdos instantáneo O sea, hay un montón de monedas Ok Ok Oh, te puedes mover en esa pequeña cinemática O sea, igual no es lo más conveniente, ¿no? Coger a la cerda ahora Dale Tira para arriba Vale Les voy a rescatar a todos Ya verás El de la munición Facilito ¡Ah! ¿Ahora bosses en este juego? Espero que sí ¡No! ¿Es donde es? Creo que es arriba del todo Puede ser ¿Y cómo se subía? ¿Por aquí? No, por aquí no Esto era la curación ¡Baja, coño! Por aquí, ¿no? Bien Bien, te coge el culo Espectacular ¿Boss fight? Qué pesado con la boss fight ¿Qué quiero boss fight? Aquí no hay música Ah, no, sí que hay música Pero ¿qué es esa música? Espérate ¿Es una música? Un poco turbia, ¿no? Gente, os gustaría que trajesen más indies De Switch Es que Solo traigo indies de PC ¿Sabes? Mucha gente Siempre me ha preguntado ¿Eh? ¿Es Switch que me recomiendas? Yo, ni puta idea Porque como no juego Switch O sea, tengo la Switch Porque me la compré hace un tiempo Hace unos meses Porque me la quise comprar Me apeteció Pero no juego nada ¿Lo sabéis? Voy a comprar el Rockets No juego absolutamente nada En Switch Pero oye Igual hay joyitas por aquí ocultas Tío ¿No puedo guardar el Rocket Para un... Más adelante? Tomatoto Claro, que si queréis Podemos traer cosillas en Switch ¿Eh? No solo indie Sino, yo que sé Algún juego Alguna serie Pam, 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 parrón Ahora es que ha estado un cerdete Pero se ha quedado atrás La música, hermano Podrían haberse forzado un poco con la música O sea No sé qué pensaréis vosotros Pero creo que se podrían haber forzado un poquito más con la música Es muy extraña, tío Vale, el último cerdo que queda ¿Qué es por aquí arriba? Se ha suicidado, eh La cerdas túpidas se ha suicidado ya sola, eh Yo no he hecho nada Tira para arriba, coño ¡Vámonos! ¡Boss fight! ¿Boss fight? En verdad he rescatado a los dos cerdos porque uno se bugeó Bueno, se bugearon los dos abajo Tío, pero... Dame algo distinto, ¿no? ¡Ey! ¡Me matan, eh! ¿Quieres algo distinto? Pues mueres ¿No? Vale, los escenarios son cada vez más y más y más rebuscados En el sentido de... Eh... Un poco laberínticos, ¿no? Curita a tope, bebé Bueno, no sé si es por aquí o por aquí No, por ahí no es ¿Esto lo activé? Sí, lo activé Ah, mira aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérate un momento ¿Esto es el principio? ¿He vuelto a empezar? Me está vacilando Me está vacilando ¿A qué obedece Esto? A ver, que puedo repetirlo sin ningún problema Pero... ¿Eso es buen diseño? Hombre, a ver Si nos tomamos el juego Como lo que es Y lo que parece que es Que es un juego arcade En plan De estos de antiguos De las máquinas De los recreativos Pues lo entiendo La verdad ¿Cuánto me cuesta? 15 Ah, no 250 O sea, es simplemente un juego De... De supervivencia De... A ver Cuál lejos llegas ¿No? Por cada partida O sea, por ejemplo Para echarte un pique Con alguien ¿No? A ver quién llega más lejos O sea, pero Poder resultar muy frustrante Tener que repetir Constantemente el juego ¿Sabes? Para poder llegar más y más lejos Que está bien Pero es una fórmula Que funciona en un roguelike ¿Vale? En un juego de este estilo Recuerda mucho Lo que eran juegos de la NES Que son... Que son mecánicas Que poco a poco Se han ido quedando atrás Sustituidas por Por los checkpoints Por una razón obvia Que a nadie le gusta Repetir lo mismo Todo el rato Sin ningún tipo de avance Ni progresión ¿Sabes? Entonces ahí para mí Hay un fallito Para mí ¿Vale? Entiendo el grado de dificultad Que plantea Entiendo el desafío Pero quizá No sea plato de buen gusto Para todo el mundo Tienes que repetir lo mismo Una y otra vez Porque yo que sé Te han matado O como me pasó a mí Caí encima de un bicho Y parece que al caer Encima de él No sé, el tío es lava Y te guanchoteas Por lo que veo También es imposible Dejarte ser detes ¿No? Porque están todos Los ser detes En el camino De las palancas ¿Ves? Están todos Los ser detes En el camino De las De las palanquillas ¡Olé! Hostia, los FPS Hermana ¿Cómo puede haber caído FPS en este juego? Ah, no sé ¡Olé, ahí! Entonces, los tanques Estos son el peor enemigo Del juego, ¿no? Bueno, estoy inventando Son duros, además Y si las caes encima Es muerte instantánea Cállate la boca ¿Tendrá logros? O sea, trofeos O algo del juego Por arriba me dejé Un montón de cosas, ¿eh? De mon... De monedas Arriba me dejé Una cantidad de monedas Supongo que las cogeremos luego O igual, ¿no? F total No me gustaron los cohetes Por cierto Me gustó el disparo doble Me parece La mejor arma El disparo doble Sin duda, vamos Aquí Es más Compro más Sí Otro fallo Que no se acumule He comprado doble Para tener 300 balas Y no funciona así Me deja un cerdete Era para la izquierda Ya está, me da igual Está, me da igual Digo, compro dos veces Tengo 300 Y me dura dos niveles Parece que no El juego no tuvo la misma idea Que yo ¿Fue que está en demonios? O fue en la siguiente El juego tiene sus virtudes Pocas Pero las tiene Vale, es un juego barato Es un juego rápido Es un juego casual Es un juego desenfadado Es un juego simple Pues es un juego Que por eso Está divertido Para algunos Tipos de jugadores Que buscan experiencias Como esta Rápidas Casuales Repetitivas Desafíos no muy complicados Así que por ese lado El juego puede cumplir Creo que le quedaría mejor Ciertos tipos de Otro tipo de progresión Por ejemplo Conseguir armas Y mejoras Permanentes Para el juego O sea En cada nivel El dinero Darle más valor ¿Sabes? Por ejemplo Empezar con dos corazones O tres Dependiendo de la dificultad Luego Cada dos o tres niveles Con el dinero Que vas consiguiendo Acumulado Te compras un corazoncito más ¿Sabes? Estaría guapo Luego Algún arma mejor Una escopeta Unas granadas Un lanzallamas Etcétera Mejora el arma Más cadencia de balas Todas esas cosas ¿Sabes? Ese pequeño Esa pequeña progresión Típica de un roguelite O de cualquier juego de acción Que tengas Que quiera tener progresión Le habría sentado de maravilla Este juego yo creo Habría sido más ameno Y habría tenido Digamos Un incentivo más Para Al morir Volver a empezar Pues yo ahora Por ejemplo Vuelvo a morir Y digo Paso ¿Sabes? Y no juego más Pero si tengo progresión Digo bueno He muerto Pero ahora tengo Esto mejorado Tengo esto Tengo esta arma Tengo la otra ¿Sabes? No me siento Que he perdido el tiempo Por no haber conseguido Absolutamente nada ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Porque el concepto Que me está vendiendo Amopix Es muy anticuado Es de los años 90 ¿Sabes? De las consolas de mesa De los años 90 O de las recreativas Ah, vale Fue aquí Fue en el siguiente En el que morimos ¿No? En este mundo Turbio raro De... Me acuerdo por la música Se me acabó el arma, tío Estúpida Te hablo de los ascensores Es una cosa, ¿eh? ¿Esto me hace daño? Y dije, bueno A ver En el peor de los casos Me hará uno de daño En plan el típico de Vale, por aquí no hay Vuelo para atrás En el mejor de los casos Simplemente es una barrera Por la que no puedes avanzar En el peor Uno de daño Pero ha sido El absolutamente peor de todos Que es el que te guanchotea Gente, amo PIX ¿Vale? Si a alguien le gusta Os lo voy a dejar en la descripción Para que entréis Me ayudáis mucho Entrando a través del enlace De la descripción Y si os gusta Pues eso Está al 75% de descuento Nintendo Switch Vale 2 dólares Es un juego muy barato Muy casual Muy rápido Muy... Bueno, muy desenfadado No tiene ningún tipo de pretensión Simplemente puedes echar Un par de partidillas Te lo pasas quizá del tirón Más que por el... Por el hecho de... Del juego en sí Creo que es el pique Es decir, me lo voy a pasar ¿Está bien? Me lo voy a pasar Quiero ver el final Quiero ver si hay bosses Quiero que me ofreces el juego Y si no, pues Yo no sé, tío Para un hermano pequeño O un niño pequeño Igual es un juego que le guste ¿Sabes? Nada Gente, gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Gracias por disfrutarlo Si lo habéis disfrutado Y si queréis más indies De la Nintendo Switch Dejad un like Y coméntamelo ¿Vale? Besito Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!